Corea del Sur urgió a Corea del Norte a regresar al diálogo lo más pronto posible, luego que Pyongyang canceló la reunión binacional de alto nivel de este miércoles y amenazó con la suspensión de la cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un comunicado, el Ministerio de Unificación llamó al norte a sentarse a la mesa de diálogo lo antes posible para la paz y prosperidad de la península coreana, refiriéndose a los acuerdos alcanzados durante la cumbre intercoreana del pasado 27 de abril. El gobierno norcoreano informó que canceló el diálogo de alto nivel con el sur, en protesta por los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, y amenazó con cancelar la reunión cumbre con Trump prevista para el 12 de junio en Singapur. La agencia de noticias norcoreana KCNA indicó que las autoridades surcoreanas, junto con Estados Unidos, llevan a cabo los ejercicios aéreos conjuntos Max Thunder 2018 desde el viernes pasado a fin de hacer un ataque aéreo preventivo contra Corea del Norte. Notimex.